A que tú no vives como vivo yo, yo vivo mi vida adorando a Dios. A que tú no vives como vivo yo, oye yo vivo mi vida adorando a Dios. Adorando a Cristo, adorando al Rey, guardando su pacto, cumpliendo su ley. Vino Jesucristo y me libertó y ahora nadie vive como vivo yo. A que tú no vives como vivo yo, ay yo vivo mi vida adorando a Dios. A que tú no vives como vivo yo, oye yo vivo esta vida adorando a Dios. Yo estaba perdido, yo estaba atrancado, y más que un andullo, yo estaba amarrado. Vino Jesucristo y me libertó y ahora nadie vive como vivo yo. A que tú no vives como vivo yo, oye yo vivo mi vida adorando a Dios. A que tú no vives como vivo yo, oye yo vivo esta vida adorando a Dios. A que tú no vives como vivo yo, a que tú no vives como vivo yo. Me hallaba extraviado por otro sendero, me encontré con Cristo, mi fiel compañero. Me sacó al camino y me libertó y ahora nadie vive como vivo yo. A que tú no vives como vivo yo, oye yo vivo esta vida adorando a Dios. A que tú no vives como vivo yo, oye yo vivo mi vida adorando a Dios. Adorando a Dios, adorando a Dios, adorando a Dios. A que tú no vives como vivo yo, oye yo vivo esta vida adorando a Dios. Ay, a que tú no vives, como vivo yo, oye, yo vivo mi vida, adorando a Dios Yo estaba perdido, yo estaba trancado, y más que aún tuyo, yo estaba amarrado Vino Jesucristo y me libertó, y ahora nadie vive, como vivo yo, a que tú no vives, como vivo yo Bueno, yo vivo esta vida, adorando a Dios, ay, a que tú no vives, como vivo yo, yo vivo mi vida, adorando a Dios